Atención mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo La remezcla desde el bloque FM Su amiga no es chota pero pa'l party copero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura por eso la rosé yo Se chimala mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame esa siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Esa peli yo invito Sale y perrea 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 Dice De todos los haria co Empezó la carrera en su marcar Listo Fueras co Las bocinas en la plaza Que suenen la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa ya se sirve en la taza Le dice la premier que la todo el mundo se lo pasa Mételes, mételes, mételes caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está bueno en el ambiente Sechidali, Balvin y donde está gente Sale y perrea Boom boom Sale y perrea Mami Sale y perrea Wow wow Sale y perrea Mami Sale y perrea Boom boom Sale y perrea Mami Sale y perrea Wow wow Sale y perrea Mami Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz que invito DJ Balvin Otra vez les habla su DJ favorito DJ Balvin Espero que la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como que dice Remix Let's go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Muevete y perrea Dembow pa' la que le dembow Ya encontré la baby y tienen todo el flow Le dicen que arranca acelera Que en un party la espera Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella Ella no compite Que no quiere novio Que no la solicite La música no para no Anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso Que te imite Tra Entra por atrás Ella es VIP con toda su clan Papi tu no ves que no se estanca Ella tiene toda la vida salda Che 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 Mami, sale, perrea, wow, wow, sale y perrea Wau, 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 wau Hey, oh, wau, wau, wau Hey, oh, wau, wau, wau Ay, oh, wau Hey, oh, wau, wau brew ��oky Hey, oh, wau, wau Hey, oh, wau buying自 Piu Rich Music En una nota que se enfoca, alentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sala arriba que aquí no llega ni dube Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, vacata Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando la ¡Gracias!